Es claramente un capítulo más de esto que venimos denunciando y esto es lo que es un neologismo que se llama el lawfare. El lawfare es la combinación de dos palabras de inglés, law que es ley y welfare que es guerra. Entonces es la utilización de la ley y el sistema judicial como un elemento de guerra. Lo que busca es que hayan tres elementos, un amigo, un enemigo y el sistema judicial, el amigo, es la derecha, es el poder concentrado, son los medios de comunicación principalmente, el sector político que responde a la derecha en la Argentina y el enemigo en este caso es Cristina Fernández de Kirchner, que la ven sólida, que la ven como una mujer que representa a las grandes mayorías populares, que representa la redistribución de la riqueza en la Argentina y que las elecciones del año que viene están muy cerca y entonces están buscando proscribirla también a ella de la posibilidad que pueda ser candidata y de esa manera poder afectar a este gobierno y nosotros del Frente Todos vamos a defender enfáticamente a nuestra vicepresidenta, creemos en su inocencia, creemos en proscribir y creemos que es la representante de las mayorías populares y por eso la tiene en el banquillo los acusados.